Esta oportunidad que se nos está dando es muy, muy importante para nosotros porque nosotros venimos de familias muy humildes y estamos acostumbrados a siempre estar luchando, caer y levantarnos y seguir y darle puro para adelante. Es la oportunidad más grande que hemos tenido hasta ahora en lo largo de nuestra carrera, que han sido dos o tres años ya juntos para dar a conocer nuestra música a todo el país y después a todo el mundo. Esta noche venimos a traerles una canción de nuestra inspiración que se llama Dame tu amor y venimos por el pase a las semifinales porque tenemos talento Mucho, 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 mucho talento. Son AMC, Little Cold, cantándole al amor A1 in the music Tú me viste, yo te vi, me enamoré de ti Entonces comprendí la razón de mi existir Tus ojos tan hermosos me dejaron intranquilo Mi corazón tenía candado, tú lograste abrirlo Dame tus caricias y dame tus besos Dame tu amor, no quiero nada más que eso Siempre estar contigo, es lo que quiero, lo confieso Dios es testigo del amor que te profeso Dame tus caricias y dame tus besos Dame tu amor, no quiero nada más que eso Siempre estar contigo, es lo que quiero, lo confieso Dios es testigo del amor que te profeso Quiero amarte, cuidarte y estar contigo Ser tu esposo, ser tu amante y ser tu amigo El fuego apagarte y en el frío ser tu abrigo Por siempre te amaré, te juro lo que te digo Nuestro primer encuentro fue saliendo de misa Te viste en mi mirada y me lanzaste una sonrisa Quise conquistarte y hice mi plan a toda prisa Esta chula coqueta a mí me simpatiza Por ella voy a todas y me giro hasta la camisa Quiero yo sus besos, quiero sus caricias Le diré mis intenciones que no tienen malicia Y si dice que sí, el Padre lo amizó oficio Dame tus caricias y dame tus besos Dame tu amor, no quiero nada más que eso Siempre estar contigo, es lo que quiero, lo confieso Dios es testigo del amor que te profeso Dame tus caricias y dame tus besos Tony en Little Cops Me parece un poco monótono el asunto Como que hay que encontrarle otra forma de decirlo Lo escuché todo el tiempo igual, 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 igual Para mí... Matiz, Matiz Exacto Exactamente, Matizar la onda Darle la vuelta Encontrar otra línea melódica Porque a mí me pareció muy repetitiva la parte del flow La parte de la melodía La letra impecable para mi punto de vista Pero lo demás me aburrió Sabes que yo la verdad difiero un poquito Como mujer dije, wow, que estos chavos Que pareciera que fueran a cantar algo también de protesta Canten una cosa tan romántica y tan linda Como la que hicieron esta noche A mí no me aburrió, ni se me hizo monótono La verdad los felicito Y los felicito porque les entendí perfectamente todo lo que dijeron Gracias, gracias Chavos, pasen con sus compañeros Ya veremos al final del programa Cuál es el veredicto para ustedes Gracias, gracias Yo sí los escuché como... ¿Cómo no tomamos? Como poesía coral de la escuela Es poesías corales que algunos nos ponían a hacer La gente de afuera comienza a murmurar Porque siempre juntos, les gusta cantar Y nada más Los dos juntitos no vamos Se la chupitos a llevar Ah, bueno Nos vamos a llevar Nos vamos a chupar Después de chupar Nos vamos a tomar Nos vamos a tomar Sí, ya me excitaron Ya me excitaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!